Yo digo que gane Yo digo que estás mintiendo ¿Qué, otra? Ya, la de la no Hombre No, mami, está recargando No puede ser Excelente tiro, está bien Tiene que jugar Cállate Esto está en empate, tenemos que desempatar Tú si quieres, quédate ahí parado Ya luego vamos por ti Ah, pobrecito Ah, gracias, güey Ah, 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 ah Popo, zona No, no, mate No, puede ser No, la dejé obtino Fuera, no, por favor Pues voy, déjame el culo Mátame No la dejes con vida Ella no haría lo mismo por ti Ok, oficialmente soy yo el que está perdiendo Ya me cansé de humillarlo, chicos Aguas Ay, no, por la estúpida me caí Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No, ah, maldita sea Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba No está jugando ella, esto es injusto Señor juez Señor juez Sí, con razón Sería tan bonita Pues sí Deja, traigo a mi abuelita, güey Ella también Algo mejor ha de hacer Yo me largo Yo me largo No, 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 no Ahí voy Chale, ya perdiste Ya le ya perdiste Ya le ya perdiste Su hermano, no, no le creo Yo no le estaba viendo Bohemian Curioso que nos gane mientras ve Bohemian Aguanta, no, luego el agravio Voy a esperar a que Dios me se mate Ya no, si ya lo mate ese pendejo, ahora si ya vas contra mi Pues que te digo Estrategia, facha Seas mamón Únimo, déjame cura, ¿no? Oye, ya Te lo dije, debiste matarla cuando tenías oportunidad, carnal Como ni siquiera la vi donde estaba Yo estaba teniendo a ti y te vi unos mamazos Ay, ya me gusta Para mí que ya no está jugando Ella, güey Está jugando muy bien Me siento demasiado Mal como para que sea ella, nada más Pues es que soy yo Vuela, vuela No seas mamón, güey Estoy contra ella Estoy contra Darth Vader Y tú atacas a un Ewok, güey No mames No Gánale, puñeta Dale Dale ¡Ahhh! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No manches! ¡Ahhh! Voy a gime a Rhapsody ¡Ahhh! 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 ¡No puedo! ¡No manches! ¡Ahhh! 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 ¡Venganza! ¡Ahhh! ¡Ahhh! No seas mamón Easy Easy este wey ¿Por qué no escuchaste en español? Porque no escuchaba las canciones Estúpido Pues las canciones están Callate estúpida Tú sigues viendo la película Uy, sí, viendo la película Ya están fingiendo y todo Están roleando Esta torre Ah, o sea, se van a encontrar A mí, mariquita Como debe ser Como debió ser desde un inicio Están de machistas, opresores Y lo que pasa Dale ese wey, dale ese wey Primero ese wey Gracias, Mariana De nada Ah, de nada Al lado, wey Otro, otro, otro Vale, ya era hora Mariana, disparale, está enfrente Esto se llama gaming fitness Ya voy a jugar yo Ay, ya voy a jugar yo No, mame, te disparé un chingo Y te di un chingo Mátalo ya Ya notaré casi Está curando, Mariana Por la puta, mame Espérame, tampoco Puedes hacer esas cosas a la vez No seas Estaba dándome las pinches patas Cállate puñetas Cállate puñetas Cállate puñetas Está mariana Es de puñetas Ay, yo me daría muy herronilla Ay, esperense No manches, no sean manchados Cámara, par de manchados No seas así Te lo dije, yo no haría nada por ti Lo hubieras matado Que estaba de espaldas Maldito animal Otra vez derrota Disculpame, pero esta es mi primer derrota No sé tú ¿Ya nos vamos a qué? Una y ya Mínimo que acabe en empate ¿Qué pedo hay esto? Cállate, cállate, cállate Picotazo Este video va a durar una eternidad Pero bueno Va a valer la pena Dale, güey, ya te la bajé Tú esperabas que ella hiciera lo mismo, ¿verdad? Pero ni me vio llegar ¿Señer? Sí Ah, no Es una técnica ancestral, güey Es una técnica ancestral, güey Ya, ponte trucha, man Ya, mejor juega tú entonces Si tanto me criticas Ya voy a jugar yo No, manches No, 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 no Cada quien en su perfil Hay que tener honor Como desconecte Va a jalar el cable, güey Chin, ¿qué crees? Se me fue la luz Adiós Aguanta Ay, Mariana Le estaba jugando el otro peli No, no sé Fue mi hermano Ahora sí Nada, se juega La van a dar una violada al compro Oh, ¿qué pasó? Yo no me llevo así ¿Ah, qué es tu hermano? Te digo que nomás están fingiendo Sí, la marionita no juega tan bien Oh Te acabas de quedar sin mi esposa Ah, creo Ah, bueno No es cierto No es cierto Eso fue un no Quiere decir Es tu juego Ya gané dos, estúpido Y tú, ¿qué has hecho? Pues yo gané una ¿Quién le dices estúpido? Nomás para dejarlo claro A la estúpida de mi hermano Ah, bueno Ahí, matense Aguas, aguas Porque a mí A mí, compa Sería quemar ropa Ahí está, abajo Ahí está Mis plomas en el cerebro Ay, Dios Ya me salió el cerebro Se te murió el cerebro Dejaste encerrado Vamos Vamos Y vamos mejor, marionita ¿Qué pedo? ¿Qué te estás diciendo, marionita? Esta tiene impacto Mariana Que soy una estúpida Eh, ¿qué pasó? ¿Sí me perdones? No Tendré a mi hijo ¿Por qué siempre es primero contra mí? ¿Por qué contra mí? Ay Esto tiene impacto Voy a criar a mi hijo Voy a criar a mi hijo solo Ah No, marionita El punto Voy a ganar por Dale, por loquita No, marionita 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 Era un chescarri Está bien Va a criar a sus bebés sola Dice ¿Sus bebés? A sus grandios A sus grandios Hola, bolero No, eso es ¿Se están comunicando por WhatsApp a una madre que yo no conozca en este momento? No, no creo No, no creo Estaban enfrente y ninguno de los dos se disparaba No, no creo Te vi en los plomazos ese carnal, pero se murió. Hostia, güey. Cámara, perros. Así no cuenta. No quiero quemar, hombre. Lleva a Darío, el estómago, espérate. ¿Qué? ¡Ay, Dios! Mi espalda, Julio, me espalda. Tan, 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 tan. Eso definitivamente no fue de ella. ¡Ay, no puede ser! Esto no puede ser ni medianamente posible. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡Dónde va! ¡Dónde vas o may! Oye, Mariana No seas Güey, no puede ser Ya vas mejorando mucho Poxo, ya sabes disparar muy cabrón Ya, dile a Mariana que tome el control Por favor, esto no se puede quedar así ¡Aguanta, carajal! ¡A la mierda! ¿Cómo te pescadito? ¡Ay, güey! Está en los blancolines, güey Ahí está, ya lo vestí Sí, pero dudo que eso vaya a ser la diferencia Si está jugando su hermano ¡Folio! ¡Folio! ¡No puede ser! Nada más Nada más me queda Si gano esta, quedamos en empate Y ya, ahí se acaba todo Yo digo que todo es contra Julio, ¿no? ¡Arre! ¡A la mierda! ¿Ese quién era? ¿Eras tú? Julio va por encima ¡Está madre! Ahora sí, debo correr, ¿no? ¡Está abajo de vida! ¡Está abajo de vida! ¡Dale, dale! ¡Oh, sí! En la mera chompa ¡Oh, perfecto! ¡Listo! ¡Victoria! Yo creo que aquí la podemos dejar sin ningún problema No hace falta que repitamos ronda Después de todo somos amigos ¿Para qué? ¿Para qué dañarnos más? ¡Santa Madonna! ¡Otra vez! ¿De alguien morir, no? ¿Quién es el que está construyendo con ladrillo? Aguata, carna Aguata ¡No mames! ¿Tiene a Julio bien cagado? ¡Sí, güey! Creo que lo... Perdón, Julio Nada de perdón, Julio Yo que tú me vengo de él directamente ¡Ah, la mierda! ¡No mames! ¡Qué pedo, Poxo! ¿Por qué, güey? Me diste la mala cabeza, güey Pues estabas ahí, güey ¿Qué querías que hiciera? ¡Hijo de su... Carga, recarga ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tú puedes, Julio! ¡Apáncete después! ¡Te corre, Julio! Pero no es Ni lo sé, güey Lo tengo todo en épico Pero lo bajé ayer, este... Por si las dudas Es que no es... No es bueno tenerlo en épico Pues sí, güey Pero... Pues te digo que apenas inicia a jugar ayer ¡No mames! ¡La verga! ¡No! ¡No! ¡No mames! 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 Pensé que quedaba Julio No, no estoy subiendo. Nada más lo veo a saltar ahí. Aguante. Ay, no puede ser. ¿Te caíste? No, le di en su madre. Cámara, que hoy es 10 de mayo, güey. Te dije que hoy era 10 de mayo. No mames, yo hice güey rompiéndonos la madre de arriba. Estaba a correr en la borriche la quita. No mames. El frío está calado de mí. ¿Quién? Ah, no mames, sí. ¿Quién queda vivo? Ah, corre. Deja curarme, ¿no? No seas mamón. Eso no es de caballeros, güey. Que sin huevos, güey. No, no, no. No mames, luego otra vez enfrente. Ay, no puede ser. Vámonos. ¿A cuánto te deje? ¿Mande? ¿Cuánto te deje? Ah, no mames. Tenías un chingo de vida. Sí. Es que se cayó creo, Julio, sin querer. Eso no es de hombres. Corre. Ahí está. ¿Qué pasa? No. No. No, no. 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 ¡Hola! ¡Vámonos, señores! ¡Otra vez! ¡Ah, no puede ser! Esta ya, ¿no? Esta ronda ya, ¿no? Sí, esta ronda ya. ¿Te va a quedar un buen video, eh, Poxo? ¿Mande? ¿Te va a quedar un buen video? Pues yo espero, güey. ¡Antamador! ¡Ah! ¡Estoy muerto! ¡No seas mamón! Atrás de ti, animal. No, sí, ya mamaste. Mátale, Eduardo. Bueno. Bueno. ¡Ay, no! ¡Ay, no! No estaba con Richie. ¡Mambe! ¿Y dónde está Lalo? ¡Ah, ya vi a Lalo! ¡No mames! Todo por distraído en el teléfono. Vale, que eso. ¡De todas maneras, ya gané! ¡Creo! ¡Ay! jajajaja otra vez Tarzan que divertido se va a caer otra vez eh dale 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 le bajaste bien poquito otra vez dale de ese no wey con el aca nadie se curra dale dale no seas cabron bueno estuvo bien hasta aqui hasta aqui si hasta aqui cámara está abierto espérame mirate espérame quien ganó yo Foxo Alex que era que vamos a hacer o que nada dijo que hasta aqui vamos a hacer una peli cabra nos vemos mañana entonces hasta luego adios bye 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 me